La guerra contra Alemania llega a su fin. Hoy es el día de la victoria en Europa. Hoy es un día muy especial. Y llevamos seis años realmente enclaustradas. Lily, Betty y yo podríamos salir entre la multitud. No podemos hacer eso. Algún día, Elizabeth, tú serás la reina. Ya lo sé, mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también. Déjalas ir. Esta podría ser la única ocasión que tengan. Vamos a salir de incógnito. ¿Y la tiara no es un tanto llamativa, señora? Sí. El Capitán Price y el Teniente Burridge eran vuestros acompañantes. ¿Acompañantes? ¡Vamos, Lily, Betty! ¡Margaret! ¿Cómo paro el autobús? Apriete eso. ¿Y ahora a dónde? A Trafalgar Square. Al sopa. ¡Salud! Esta noche mandamos nosotras. ¿Podríamos ir a bailar? Hola. Mamá se enfadará mucho. ¿Dónde está? Habrá que enviar una partida de búsqueda. ¡Suéltanle! ¿Y usted quién es? La princesa Elizabeth. ¿Princesa? Lilibet la traerá sana y salva. Eso espero. Creía que las princesas ya tenían todo lo que podían desear. Pero ¿y si mi yo verdadero quisiese otra cosa? Me pregunto si esa gente sabrá en qué nuevo y exigente mundo se va a despertar. El mundo de Lilibet. El mundo de Lilibet. Lilibet. El mundo de la capital. El mundo de la capital. Gracias.